En episodios anteriores de Amores de Ida y Vuelta, Felipe Alberto intenta recuperar el amor de Luz Clarita con un regalo de San Valentín. Pero Luz Clarita ha perdido la fe. Sabe que este año será como todos los años y volverá a cambiarlo. Iberia presenta... Regalos para devolver. Una tienda online de regalos de San Valentín, pensados para ser devueltos. Porque el ticket de devolución era también una tarjeta de embarque para ir a devolverlos a las tiendas donde fueron adquiridos. En París. Los regalos fueron un éxito. A nadie le gustaron. Y así fue como logramos que, para muchos, la inevitable devolución se convirtiera en el gran regalo. Porque un viaje es un regalo con el que nunca te equivocas.